...en las cosas donde no se podía estar. ¿Se os ha permitido estar en el tema? No tenemos que pedir permiso, la universidad es nuestra. ¡Quitamos las vallas! ¡Quitamos las vallas! ¡Que todo el mundo raro! ¡Que la era asesina! 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 En el día de ayer, las estudiantes organizadas en la acampada fuimos al World Café del Santander a mostrarnos en contra de su colaboración con el Gobierno de Israel. Nos encontramos en el día 8 de acampada. Continuamos haciendo llegar nuestras reivindicaciones, en solidaridad con el pueblo palestino y demandando la ruptura de relaciones con el Estado genocida de Israel. Llamamos a las estudiantes a que se reunicen con nosotras para continuar la lucha. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha civil! ¡Fuerte lo que fuente! ¡Viva la lucha civil! ¡Fuerte lo que fuente! ¡Los estudiantes de Málaga y el pueblo malagueño hemos iniciado un encierro indefinido en la Biblioteca General de la UMA para reclamar a la universidad que rompan relaciones con el estado genocida de Israel. El encargado de la Universidad de Málaga no nos quería cerrar el espacio de la Biblioteca General, pues nuestra intención era encerrarnos y concentrarnos en la Biblioteca General. Sin embargo, le estaba muy reacio. Tras una serie de negociaciones lo hemos conseguido, y menos mal, puesto que él pretendía que acampásemos fuera. Sin embargo, a lo largo de esta noche han venido una serie de personas fascistas y sionistas que nos han intentado violentar, nos han intentado quitar tanto los carteles como las banderas. Sin embargo, hemos conseguido resistir y lo hemos recuperado. Estas personas se hicieron pasar por gente que estaba interesada en la causa. A altas horas de la noche, vinieron haciéndose pasar por compañeros e intentando entrar a las instalaciones. Exegimos a la Universidad un espacio de protesta seguro y no alejarnos y obligarnos a ir a un campo abierto mientras que los sionistas y los fascistas están dando vueltas por un campo. Eso es inaceptable y inadmisible. Desde la acampada denunciamos estos ataques fascistas y sionistas e invitamos a todos los estudiantes y al pueblo damalagueño a unirse a nosotros, ahora que la comunidad es lo más importante. Y os invitamos a pasaros esta asamblea a las seis y media para seguir organizando acciones en solidaridad con Palestina. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! Recuerda a genocidios, huele a odio y expansión. Israel fue pariendo dos enormes campos de concentración. Me avergüenzo del mundo, su mirada a otro lugar.